oración poderosa para que te quieras siempre nunca te abandone y amarrar por siempre por los poderes de la tierra por la presencia del fuego por la inspiración del aire por las virtudes del agua saludo a ustedes laroye pomba siara y a exus invoco y conjuro a pomba gira maría padilla por la fuerza de los corazones sagrados y de las lágrimas derramadas por amor para que se dirija a menciona su nombre donde quiera que esté trayendo su espíritu ante mí mencionas tu nombre amarrándolo definitivamente al mío que su espíritu se bañe en la esencia de mi amor y me devuelva el amor en cuádruple que jamás ame a otra persona como a mí y que su cuerpo solo a mí me pertenezca que no beba no coma no escuche no duerma no cante ni encuentre diversión alguna a no ser en mi presencia que mis grillete lo aprecien para siempre por los poderes de esta oración pomba gira usa su poder y aleje a menciona su nombre de cualquier mujer con que él esté en este momento y si estuviera que la llame por mi nombre quiero amarrar el espíritu cuerpo alma y sentidos de menciona su nombre por lo que lo quiero amarrado atado y enamorado de mí que quede dependiendo de mi amor para toda la eternidad quiero verlo loco por mí deseándome como si yo fuese la última persona de la faz de la tierra quiero su corazón prendido a mí eternamente que en nombre de la gran reina maría padilla florezca este sentimiento dentro de a mí menciona su nombre dejándole preso a mí 24 horas por día o pomba gira reina maría padilla hace traer a menciona su nombre para mí mencionas tu nombre pues yo a él lo amo y lo quiero deprisa por tus poderes ocultos que comience a amarme cada día más a partir de este exacto instante y que él piense solo en mí que venga corriendo hacia mí lleno de esperanzas y deseo que no tenga sosiego ni paz hasta que venga a buscarme y devuelva a mí reina maría padilla yo te imploro para que me traigas a menciona su nombre que me ame mucho venga manso y doblegado como yo deseo yo le agradezco a la gran reina maría padilla y prometo siempre llevar su nombre conmigo o poderosa pomba gira siete exus quiero de vuelta a mi amado que me entristece con su desprecio que olvide y deje de una vez y por todas definitivamente a los otros amores que nos quieran apartar tú mi reina ayúdame que se los vas a alejar que en el rostro de cualquier mujer sea quien sea me vea a mí y la llame por mi nombre y me vea hasta en su sombra y siga mis pasos como un perro faldero totalmente fiel a mí así es así es y así está hecho maría mulambo de las siete sayas mi reina conozco tu fuerza y tu poder te pido encarecidamente que vayas a mi hombre menciona su nombre haciéndole pensar en mí las veinticuatro horas del día que menciona su nombre no tenga ojos para ninguna otra mujer que no sea yo su mujer que menciona su nombre quede excitado solo de oír mi voz que piensa en hacerme su esposa que aumente su nostalgia su deseo de verme y quedarse conmigo que tenga muchos celos de mis pasos y que me llame a cada instante que se arrepienta de haberme dejado ir y ahora quiera casarse conmigo que sea cariñoso amoroso dedicado tierno y deseoso de hacerme el amor que piensa en mí todo el tiempo que menciona su nombre no tenga ojos para ninguna otra mujer que no sea yo que solo yo sea la única mujer para menciona su nombre que menciona su nombre que menciona su nombre tenga solo un propósito hacerme a mí su esposa y hacerme feliz siempre ya está hecho confío en ti mi reina que que venga a mí venga a mí muy apasionado y loco de amor que sea solo mío y defienda nuestro amor que es todo para mí maría maría mulambo de las siete sayas mi reina conozco tu fuerza y tu poder te pido encarecidamente que vayas a mi hombre que menciona su nombre que menciona su nombre haciéndole pensar en mí las 24 horas del día que menciona su nombre no tenga ojos para ninguna otra mujer que no sea yo su mujer que que menciona su nombre quede excitado solo de oír mi voz que que piensa en hacerme su esposa que que aumente su nostalgia su deseo de verme y quedarse conmigo que 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 tenga muchos celos de mis pasos y que me llame a cada instante que 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 haberme dejado ir y ahora quiera casarse conmigo que que sea cariñoso amoroso dedicado tierno y deseoso de hacerme el amor que piense en mí Todo el tiempo que menciona su nombre No tenga ojos para ninguna otra mujer que no sea yo Que solo yo sea la única mujer para mencionar su nombre Que menciona su nombre Tenga solo un propósito Hacerme a mí su esposa Y hacerme feliz siempre Ya está hecho Confío en ti mi reina Que Venga a mí muy apasionado y loco de amor Que Sea solo mío Y defienda nuestro amor Que es todo para mí María Mulambo de las siete sayas Mi reina Conozco tu fuerza y tu poder Te pido encarecidamente que vayas a mi hombre Menciona su nombre Haciéndole pensar en mí las veinticuatro horas del día Que menciona su nombre No tenga ojos para ninguna otra mujer que no sea yo su mujer Que menciona su nombre que quede excitado solo de oír mi voz Que piensa en hacerme su esposa que aumente su nostalgia su deseo de verme y quedarse conmigo Que Que tenga muchos celos de mis pasos y que me llame a cada instante Que Que se arrepienta de haberme dejado ir Y ahora quiera casarse conmigo Que Sea cariñoso, amoroso, dedicado, tierno y deseoso de hacerme el amor Que piensa en mí todo el tiempo que menciona su nombre No tenga ojos para ninguna otra mujer que no sea yo Que solo yo sea la única mujer para menciona su nombre Que Menciona su nombre Que Tenga solo un propósito Hacerme a mí su esposa Y hacerme feliz siempre Ya está hecho Confío en ti Mi reina Que Venga a mí Muy apasionado Y loco de amor Que Sea solo mío Y defienda Nuestro amor Que es todo para mí Así sea Así está hecho Así es Realiza la oración Durante siete días consecutivos Preferentemente A medianoche Y enciende una vela roja En olor a pomba gira Y déjala Hasta que se consuma Recuerda darle like al video Suscribirte Y pasarte por el canal Para más oraciones Muchas gracias por tu visita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video